Hola, vamos a trabajar un personaje completamente en low poly y pues si es un reto, vamos a empezar Todo parte de un cubo Vamos a entrar a modo de edición con control R Agregamos cortes a la mitad del cubo Son tres Seleccionamos todo el cubo Y nos vamos a la herramienta o las herramientas que encontramos en el botón de vértices Y vamos a seleccionar esta que se llama Smooth Vértices Aquí nos vamos a la edición de esta herramienta Y vamos a decir que lo suavice a 1.0 para que tengamos esta forma Me voy a la vista frontal, escalo en X Esta va a ser la cara del personaje, el rostro Y voy a entrar a modo de alambre para borrar la mitad del rostro Porque pues es un rostro obviamente simétrico Y activamos el modificador Mirror Y también la opción de Clipping Y pues empezamos a Acomodar nuestro rostro Y ya está como veamos vamos a nuestra vista lateral número 3 y el modo de alambre movemos y acomodamos estos vértices, ya sé que no es nada fácil, es así como que un poquito impreciso pero pues tenemos que aprender a ir acomodando los vértices esta es la parte de atrás del rostro y vamos a estar acomodando estos vértices un poquito así ok, vamos a observarlo muy bien ahora vamos a trabajar esta parte de enfrente vamos a agregar unos cortes y vamos a ocultar esta cara para agregar un corte aquí abajo con control R y que no se vaya a lo largo del rostro y volvemos a aparecer esta cara con ALT-H ok ahora vamos a juntar estas aristas, estos vértices este y este y vamos a activar la herramienta de Merge ALT-M y le decimos que se vaya el vértice al último que seleccionamos ok, nos vamos a modo de aristas y con control X resolvemos esa arista que estaba yendo hacia la otra dirección bien, vamos a a la vista lateral y vamos a acomodar bajando estos vértices estos va a ser la nariz y la boca ok de hecho este hay que bajarlo un poquito más ok bien ahora lo seguimos acomodando no pasa nada de hecho vamos a subir un poquito este en el caso quedó muy bien vamos a hacer ahora hacer uso del del cuchillo no lo hemos utilizado es una herramienta pues como su nombre lo hice es un cuchillo y la activamos presionando la tecla K vamos a cortar esta parte de aquí damos un click y otro click con el botón izquierdo del mouse enter vamos a modo de caras seleccionamos estas dos caras y vamos a hacer un extrude en el eje Y ahí está acabamos de sacar lo que es la frente de nuestro rostro y ahora vamos a activar en modo de vértices el auto merge vamos a aquí en esta pestañita que se llama tool en las opciones aquí hay una opción que se llama auto merge con N hacemos que guarde esta pestaña y activamos el imán de vértices lo que va a hacer este es que se va a unir observemos como tenemos que activar también esta opción de tweak para poder arrastrar mover y arrastrar y el vértice se va a unir porque el imán este hace que se mueva hasta el siguiente vértice que yo lo estoy ubicando que en este caso es este ok ahí va pues tenemos ahí esta esta forma vamos a acomodar la nariz pero desactivamos el imán porque si no es muy se nos causa problemas ok vamos a sacar un poquito la nariz con la tecla G vamos a seleccionar este otro vértice y pues podemos darle un grosor a la nariz ahora vamos a bajar este vértice de aquí con la tecla 2 con la tecla G y pues ya podemos ver como este pues la forma que le damos a nuestro personaje ¿verdad? un poquito seguimos este pero me parece como que está triste entonces lo vamos a bajar un poquito estoy bajando con la tecla G ahí está si queremos que se vea un poquito más rudo pues es hacia abajo ok y vamos a continuar este ok podemos ir modelando aquí bueno vamos a a trabajar ahora lo que es la boca es el pómulo y vamos a activar el cuchillo de nuevo voy a hacerle un poquito hacia enfrente y vamos a activar nuestro cuchillo para trabajar esta parte esta para acá activamos el cuchillo aquí aquí enter volvemos a utilizar con la tecla E con la tecla K aquí con la tecla E volvemos a utilizar lo volvemos para acá y ahí está enter ok bien vamos a acomodar volvemos hacia enfrente con la tecla G volvemos hacia enfrente con la tecla G ok bueno voy a dejar hasta aquí este video espero que no tenga mucha confusión y pues lo pueden arreglar a veces que sea necesario hasta luego